por cuatro. La encargada de ponerle tango a la noche de Rosalina de hoy es Adriano Varela en City Center. Contame un poquito de qué se va a tratar el show de esta noche. Yo tengo 104 temas grabados, así que vengo con un repertorio diferente a Rosario, con tangos un poco más estilizados y con también algunas cosas como temas de Bersuit, temas de Fito, temas urbanos que tienen fuelle y que tienen arreglos del director musical Marcelo Macri, que son muy acordes a lo que yo siento y a lo que se puede hacer. ¿Le gusta Adriana Varela? Sí, me encanta Adriana Varela. ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Y me gusta el estilo, la voz que tiene, la fuerza que tiene. Todo ella, y cómo canta su voz. Y dentro de su personalidad sabe ser femenina. Todo, me gusta la voz que tiene, la personalidad. De todas las mujeres, las pocas mujeres que yo vi cantar tango, es la que más me gusta. Me estuvieron diciendo que necesitabas una reemplazante y yo te vengo a traer mi currículum porque bueno, como cantante soy muy buena. Mirá vos. Naranjo en flor me sale muy bien. Dame un cachito ya de naranjo en flor. ¿Hacemos el casting acá? Canta garganta. Naranjo en flor. Garganta con arena. Ay, sí. ¿Ese cuál era? A garganta. ¿Ese ni era? Garganta con arena. ¿Cuál quieres cantar? Bueno, el garganta con arena. El garganta con arena te cantó. Otra vez. Canta garganta con arena. Guarda con la vena. Guarda con la vena. Arrina no. Vamos a relajarnos. Y en cambio, vamos a cantarlo suavecito. Canta. No, suavecito no quiere decir bajito. Canta garganta con arena. Canta. Pará, hacia afuera. A ver, de nuevo. Canta. Canta garganta con arena. Tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Y ahí cerramos la nota. Suave, tranquilo, suave. A mí el polaco me manda porque me decía, ay, no grites como hace muchos que gritan. Y yo no grito, así que por eso. ¿Viste la venita? Mirá, la tiene perfecta. Se la cuide yo. Un pasaje de tu vida. Nada más.